¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? Este viernes la periferia del Palacio Legislativo de San Lázaro se vio cercada por agrupaciones campesinas adherentes al PRI que protestan por el recorte de hasta 50% a los programas rurales en el presupuesto. ¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!